que es el presidente del Partido Popular de Galicia. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a ver, Alberto, ¿lo que ha ocurrido hoy tiene precedentes en Galicia o esto es una novedad total y absoluta? Mire, lo que ha ocurrido hoy que en una sede, una facultad, una persona que le invita a dar una conferencia y por lo tanto que no va, que se le ocurre, sino porque es invitada y es invitada por parte de la decana de esa facultad que la amenacen de muerte, que haya contusiones y agresiones a sus escoltas y que todavía en este momento, a las 11, 10 y media de la noche, el Partido Popular no sepa absolutamente nada porque la delegación del gobierno no se ha hecho en contacto con el Partido Popular para dar una explicación. Que a estas horas el gobierno de la Ciudad de Galicia no se haya puesto en contacto con el Partido Popular para dar la explicación que corresponda y que a estas horas el Parlamento Gallego todavía no se haya llegado a un acuerdo para firmar una declaración por unanimidad de condena de este tipo de actitudes. Desde luego esto, en los 26 años que llevamos la autonomía en Galicia, esto no ha ocurrido nunca. Es que ni el Bennegan ni el PSOE han condenado hasta ahora esas agresiones, por lo menos en sede parlamentaria, como diría un cursi. En el Parlamento Gallego se han negado a firmar esa propuesta que ustedes han presentado para que se condenen efectivamente este tipo de actos violentos e irracionales. Han considerado que no era necesario y no oportuno porque esto está protagonizado, han dicho algo así, por unos niñatos, ¿no? De mierda, les ha faltado decir. No, no, pero usted, no, no, esto no son niñatos. Esto es... No, no, eso es lo que han dicho alguien del Benegao del PSOE gallego. Esa es la explicación que ha dado en los pasillos para justificar su negativa, ¿no? A mí me extraña que los nacionalistas... ¿Cuándo eran los hechos? Sí, me extraña que los nacionalistas le llamen niñatos a este grupo nacionalista independentista. Y ver usted, mire, nosotros a las cuatro y media cuando se inició la sesión plenaria y redactamos una declaración institucional de cuatro folios, se la pasamos a los portavoces como objeto de, si era necesario, vendarla, reformarla, modificarla, ampliarla o reclutarla, pero lo que sí parecía razonable es que Galicia no fuese hoy noticia por dos hechos graves. Primero, por estas amenazas a una diputada del Parlamento Vasco, en este caso a mi compañera, la presidenta del Partido Popular del País Vasco, María San Gil, y en segundo caso, no queríamos ser noticias porque el Parlamento Democrático de Galicia no condenase unánimemente en una declaración este tipo de atentados y este tipo de actuaciones totalitarias, ¿no? Pero mire, en este fin de semana se han producido otra vez unas agresiones a personas, concretamente a dos personas, que simplemente estaban participando en un acto de recogida de firmas en favor de la Galicia bilingüe y del bilingüismo y libertad en Galicia. Bueno, oiga, yo he pedido que se condenase estas agresiones, lo he pedido ya el lunes, estamos a martes, se ha condenado, y hoy martes, la gota que ha comado el vaso, es cuando las mismas asociaciones, o los mismos grupúsculos, pues son los que agreden a una diputada del Parlamento que ha venido a Galicia pues oiga a dar una conferencia pues porque en el Templo de la Libertad, en el Templo de la Libertad de Cátedra, que es una universidad, una facultad, pues la habían invitado, ¿no? Por lo tanto, yo lo que lamento, ya no solamente es lo que han hecho estos grupos independentistas gallegos, ¿no? Si no lo que lamento es que la tibieza del gobierno, el quedar bien con todo el mundo, el no dar importancia a cosas gravísimas, y el no tener ajo político si es necesario para tener una discusión con los nacionalistas y decir, oiga, pero esto no lo podemos consentir, Galicia no puede ser noticia por este tipo de actuaciones, eso es lo que más me duele como demócrata, como gallego y como español. Alberto, gracias y buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta la próxima ocasión. Gracias.